Música Acá hay unas fotos, una gente en blanco y negro y otra gente en colores Oiga, los de blanco y negro, ¿cuáles son? Eliminados Hay un tipo que dice Mateo en la camiseta ¿Ese es bueno o es malo? Entonces, tanto para la gente en radio como para ustedes Vamos a hacer un pequeño taller de radio Cómo hacer el mañanero de la mega Vamos a armar dos equipos Equipo A y equipo B Con las explicaciones que yo les de y unas pequeñas guías Ustedes van a tener un tiempo para que más tarde vengan acá Y hagan un simulacro del mañanero Cada equipo va a tener 10 minutos para hacer su mañanero Tendrán un invitado especial que no lo imaginaremos La gente de la mega y la gente afuera de la calle Va a votar quién hizo el mejor mañanero Si el equipo A o el equipo B ¿Fácil? Fácil ¿Entendido? Sí Muy bien Un programa de radio es clave Que las personas que están tengan un rol Tengan un papel Es decir, cuando uno oye radio por la mañana No quiero oír a todo el mundo opinando lo mismo En la mesa de trabajo debe haber un coordinador Un conductor Un líder, el que da los tiempos Empecemos por acá Equipo A Mateo Manuela Angélica Y Sebastián en un equipo El resto es equipo B Vamos a hacer de cuenta que vamos a tener un invitado acá Digamos que va a traer a Cabas Entonces yo voy a hacer Cabas y vengo acá Y ustedes me entrevistan Es importante eso para todos Que su conductor sepa cuáles son los temas que van a tratar Y para los conductores Hagan una especie de lo que llamamos nosotros una parrilla Una continuidad Recuerden algo Personalidades fuertes hacen un programa exitoso Muy buenos días a todos los oyentes de Colombia y del mundo Que nos escuchan a esta hora en el mañanero Bogotá y Colombia también Por este lado tenemos a una señorita que es bastante hermosa Si ustedes la vieran yo creo que la muñeca de verdad Angel, la Juan Angélica Bueno Sebastián, hoy les tengo un tema bastante interesante Un tema que pasa dentro de la Casa Estudio Que más tardecito les voy a adelantar Por este lado también tengo a una niña que Uy, me hace estremecer con sus gritos Pero no solamente con sus gritos Sino también con su cabellera rubia Que es bastante parecida a la de Rapuzela Señorita Manuela De verdad estoy feliz de estar con ustedes en este momento Les mando un beso gigante Un señor que ha pasado por todos los apagos de gato, de maquiavélico De tan solo en sus pequeños 1.70 Oiga, oiga, oiga señores Las mejores cosas vienen en frascos pecueños El señor cruelmente honesto Mateo ¡Aplausos señor! Que rico saludar a toda la gente en Colombia Pendientes pues de la mega Hoy les queremos contar que no nos alcanzamos a bañar Nos pusimos la ropa, nos vinimos para acá con toda la actitud Así es Y hoy les voy a contar las cosas que usted tiene que tener en cuenta Si está pensando en meterse en un reality como protagonistas de nuestra tele Tips de belleza Las niñas se levantan y tienen que verse bajo el chorro del baño de agua fría Todas las mañanas para que para tonificar la piel Y para que no se les caiga la colita Decidimos que las canciones que más cantamos dentro de la casa estudio Son la pregunta de J. Álvarez Yo me le acerqué y fijo la miré Yo prendí un trago al oído le dije Número 4 Manuela Me le pegué de rico Yo la vi bailando en el club Me le pegué y le dije Mamacita que bien te ves Número 3 El amor más grande del planeta Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Día tras día de Andrés Cepeda Una flor dura un verano Un verano son tres meses Dicen por ahí que para uno desenamorarse de alguien lo único que tiene que hacer es verla en el baño Así que seguramente si usted piensa que puede entrar a protagonistas Piense también que va a tener que hacer del cuerpo frente a toda Colombia Todas las personas en protagonistas se levantan hediondas Es que dice por ahí que usted para comer Ay no seguramente se hace levanta linda La persona que es más bonita recién levanta soy yo mi amor Ay Manuela me siga creyendo Dígale a su novio En este momento le tengo un invitado especial Pues nada más y nada menos que A quien se imagina el señor Cabas El mío Cabas 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 Qué bien Cabas 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 No lo puedo creer Cabas Imagínense Cabas Personalmente el señor Cabas Cabas El protagonista de nuestra tele Cabas Cuéntanos de tu última producción musical ¿Qué ha habido de tu carrera artística, Gabas? Bueno, estoy lanzando una nueva canción Que se llama Somos Dos Y entonces estoy lanzando esta canción Pues ahora en todo el mundo Y aquí la estamos lanzando también Pues obviamente de primero siempre empezamos por Colombia Y pues que tiene un mensaje muy bonito para estos tiempos Que es un mensaje de unidad Los felicito, muy bacano el programa Nos vemos la próxima Bueno, Grupo B Van al aire en La Mega Los oye toda Colombia en este momento Y vamos a ver si este grupo de ustedes Lo hace mejor que el grupo anterior Que el grupo A El Mañanero de La Mega Micrófono 1 Aquí señores, nada más y nada menos que la conejita Sarita Uribe Con sus temas del día Es que mi mamá está preguntando Si todos ustedes se meterían a un reality Como protagonizados en nuestra tele Vamos señor, con el micrófono Número 2 ¿Quién más podría saber de mujeres y belleza Que nuestro camaleón? Oscar, en tu punto de vista Estarías en la casa estudio ¿Te meterías con alguien dentro de la casa estudio? ¿Mujer o hombre? Pues cara, a mí me encanta lo descabellado Me encanta la locura Me metería hoy para él Que la casa estudio A mí me encantan los realities Pero la competencia es durísima ¿Qué le parecen a esas mujeres hermosas? Hay una mujer hermosa que se roba todos los miradas de la casa estudio Angélica Jaramillo ¿Qué tal esos cacheteritos de Angélica? Bueno, brillantes como decía, muy brillantes Es una estrella acá en la casa estudio Tiene mucho talento Además está llena de talento Pero por fuera Últimamente está muy llena de grasa Para terminar nuestro mañanero del día de hoy Queremos invitar a la cabina A nada más y nada menos que ¡Ay! ¡Gol! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo estás? Y hablando de talento colombiano ¿Te haces acá? ¡Ay, cabra! ¡Ay, cabra! ¡Ay, cabra! ¡Oh, sí, señor! ¡Es muy potente, cabra! ¡No a las niñas! Oscar No, una dedicatoria aquí para cabra De verdad, de las tuyas Únicas, a ver, rapid ¡Y dale perreo, papi! ¡Dale perreo hasta el ombligo! Bueno, cabra, ¿te meterías a una casa estudio? Me parece que ustedes son muy valientes Realmente, me parece que es algo complicado Yo no sé si tuviera la paciencia De pronto, para hacerlo Es difícil No, es que ya no es mi bombón, bombón Ya tengo un nuevo bombón Y el teléfono, teléfono, no es ring ring Y mi corazón no da tontón Y mi paso no tiene el son-son Ya no eres mi bombón, bombón ¡Uh! Nos voy a invitar Vamos a la sala donde estemos todos Mejor es el grupo B Veamos las hojas acá Veamos las hojas Muchachos Vamos, vamos a... Con los reinados de belleza Todas son tan bellas El grupo B Le vamos a dar ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bueno, no se me quedó nadie, no Oiga, pásenlo bueno Chao, 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 chao